hola capricornio como están todos vamos a ver qué está pasando en la vida de capricornio capricornio cierren sus ojitos vamos a ponernos en comunicación a pedirle bendición a todo lo que nos administra y nos acompaña yo voy a pedirle bendición a mis espíritus te pídale bendición a sus espíritus y a su ángel de su guardia y a olofe obvio vamos a pedir ustedes a los suyos y yo a los míos que la bendición de francisca 7 salga la bendición de mi gitana la bendición de mi negra de un loco una bendición de francisco siete rayos la bendición de esa negra calidad la bendición de ese como quiera la bendición de se evalúa de la bendición de san lázaro la bendición la bendición de cuba y el de la bendición de ese misionero de san lázaro la bendición de ese negro zarabanda la bendición de este negro de siete rayos la bendición de esa monja la bendición la la bendición de la comisión gitana, la bendición, la bendición de todo lo que nos administra y nos acompaña, la bendición de todo lo lindo de esta vida, de todo lo que espíritu, bendición sea derramada en el día de hoy. Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Capricornio. Comenzamos la tirada del tarot para el signo de Capricornio y vemos qué va a pasar en la vida de ustedes, Capricornio. Capricornio, aquí hay una discusión, una pelea muy grande, ¿no? Capricornio empezó discutiendo, estás discutiendo con el mundo. Aquí hay una pelea grandísima, pelea que debes de tener mucho cuidado. Esta pelea lo mismo puede ser en tu trabajo, como puede ser en tu casa, puede ser con la familia o con la pareja. Dice Capricornio va a reclamar algo que le pertenece o se le está reclamando. Aquí hay algo que no estuvo bien, algo que no hiciste bien o que no hicieron bien y personas que están reclamando su razón. Y voy más a que es Capricornio el que está reclamando, protestando, peleando, diciendo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste si te dije que no lo hicieras? ¿Por qué pasó esto? Y veo un signo de Capricornio totalmente en guerra, en pleito, en discusiones. Dice también donde la persona reclama porque quiere progresar en esta vida y no puede. Donde la persona se encuentra con un muro, donde la persona no siente ese impulso. Donde la persona reclama a los santos, donde la persona le reclama a los espíritus un cambio. Donde la persona debe de aprender, tener paciencia. Dice, ya no seas tan desesperado Capricornio. Cálmate. Cálmate porque hay cosas que no están llegando a tu vida porque tú no estás haciendo bien. Dice, tú te la pasas diciendo, mirando al cielo y reclamándole. ¿Por qué te ha ido así en la vida con la pareja? ¿Por qué te ha ido así en tu trabajo? ¿Por qué? Pues yo te voy a decir el por qué te ha ido así. Porque no has hecho las cosas bien. Porque no has atendido a él como es. O no has conocido a la persona adecuada que te encamina en la religión correctamente. Porque usted eligió los padrinos que no tenía que elegir. Usted se equivocó. Perdone que se lo diga Capricornio, pero es la verdad. Te equivocaste a la hora de elegir esa casa religiosa. Muchos de ustedes, no quiere decir que todos, pero muchos de ustedes se equivocaron y están pagando el calma, las consecuencias de sus actos. Y es más fácil culpar a Edgún, es más fácil culpar a la hocha, es más fácil culpar a todo lo que recibiste por tu error, por tu elección. Dice Olofi, tú tienes un libre albedrío. Tú escoges con quién, Corona Santo. Tú escogiste esa casa religiosa que te hizo toda esa barbaridad de basura que te hicieron. Entonces, dice que la persona debe de tomar un cambio. Dice, la persona tiene un carácter fuertísimo en este signo. Dice también donde la persona debe de empezar a calmarse. Dice, con esa ira, con ese enojo con el que estás llevando tu vida simple y llanamente, vas directamente al fracaso. Déjame y te lo diga, Capricornio, necesitas mejorar o trabajar mucho en tu comportamiento. ¿Ok? Y vamos comenzando regañándote. Pero bueno, es lo que está diciendo la luz de mi espíritu. Y acuérdate que tú viniste a esta casa a escuchar la verdad. Entonces, llegó el momento de escuchar las verdades. Sé que las verdades duelen y molestan a muchas personas. Pero si estás en mi canal, es porque quieres escuchar la verdad y solucionar tu problema. ¿Ok? Me hablan de reclamo, pero me hablan mucho de un enojo, de una molestia de los espíritus de Edgún. Hay algo que se hizo que Edgún está enojado contigo, Capricornio. Edgún está molesto. Algo que se prometió, algo que no se cumplió, algo que se hizo y se apartó a Edgún. Aquí hay un problema muy grande en este signo con Edgún. Edgún hay que atenderlo, Edgún hay que cuidarlo, Edgún hay que cumplir con Edgún en lo que se faltó. Yo te recomendaría, viendo y saliendo estas cartas, que hace mucho tiempo no me salían, que tengas mucho cuidado a la hora de qué tú vas a hacer religiosamente. ¿Ok? Que te medites, que no partas por la primera, que el perro tiene cuatro patas, pero agarras para un solo lado. Tú puedes estar en una encrucijada, pero hay un solo camino porque tienes dos pies. Quiere decir que no puedes ir para los cuatro al mismo tiempo. Hay que pensar bien lo que la persona va a hacer. Lo primero que yo te recomendaría, ¿verdad? En este momento, como estoy viendo tantos problemas, tantas discusiones en tu casa, discusiones con las casas religiosas, discusiones con los muertos, como que estás ahora mismo en guerra. Tú estás en guerra con el mundo, Capricornio, ahora mismo. Entonces hay que tener cuidado porque se puede perder todo en esta vida. Hasta la salud. Si no es que ya la estás perdiendo, la salud. Y te sientes más de salud donde tus pies se entumen, donde te duele este pie derecho, mucho la rodilla o el izquierdo. Bueno, hay veces que te duele uno o hay veces que te duele el otro. Hay veces que te duele uno solo. Donde la persona tiene dolor en los codos, donde la persona le duelen las muñecas, donde la persona se le entumen o se le duermen los pies o las manos. Donde la persona tiene problemas circulatorios, problemas de azúcar, problemas de presión alta. Así que yo te voy a decir algo. Lo primero que te está diciendo la luz de este espíritu, corriendo para el médico, hay que chequearse la salud. Ver cómo está tu salud. Hay que tomar paciencia porque debido a este enojo, a esta molestia que tú tienes contigo mismo y con el mundo, la presión está subiendo. Se te está desestabilizando la azúcar. Tienes problemas de los nervios. Estás teniendo problemas con tu familia. Estás teniendo problemas en la casa. Estás teniendo problemas en el trabajo. Estás teniendo problemas con el mundo. Estás en pleito con el mundo entero. Estás en guerras, en reclamaciones de por qué las cosas pasaron así, de esa manera. Pero lo que tú no te has dado cuenta es que tú no estás peor por un gran espíritu que usted tiene. Espíritu hombre. Espíritu que va vestido de rojo y blanco. Espíritu de siete rayos todos los días de este mundo. Que se pueda llamar Tajulian. No sé si tendrás conocimiento de este espíritu que viene cuidándote. Y te voy a decir más. Trabaja con un Francisco. Pero te voy a decir más. Dice la luz de mi espíritu, Capricornio. Que hay que cuidarse. Porque usted tomó la decisión. O no sé por qué usted tiene un enemigo tan grande religioso. Enemigo que no descansa. Enemigo que te manda brujería para que te vaya a amar en tu casa, en tu trabajo, en la familia. Aquí hay muchos problemas, Capricornio. Con problemas espirituales. Con problemas todo lo que tenga que ver con casa religiosa. Porque aquí hay una persona que no se cansa de prender vela. Aquí hay una persona que no se cansa de poner obra. Aquí hay una persona que no se cansa en esta vida porque te quiere ver comiendo tierra. Porque te quiere ver mal. Porque te quiere ver sin familia. Te quiere ver botado en la calle. Sin casa. Sin carro. Como un mendigo vuelto loco. Así que Capricornio hay que ponerse... Hay que ponerse para las cosas. Y quitarte todo este muerto oscuro. Que este muerto oscuro no te deja dormir. Este muerto oscuro te tiene con arrepentimiento. Con lamentación de muchas cosas que hiciste religiosa. Y te estás lamentando una y mil veces en lo que hiciste. En la persona que conociste. Que por qué Olofi te puso otra persona en este camino. Por qué tú tomaste una decisión tan mala en tu vida. Pues bueno y déjame decirte. Dice que la decisión la tomaste tú. Aquí hay una persona que no se cansa de vigilarte. Persona que siempre está pendiente de lo que te está pasando en tu vida. Persona que lo mismo puede ser buena. Que puede ser mala. Persona que te puede apuñalar por la espalda. Cuando menos tú te lo imaginas. Dice esta persona no es buena. Porque esta persona no te está cuidando. Esta persona está cuidando sus intereses. Que están en tus manos. Dice persona que se cansó de trabajar en una relación. Y persona que trabajó en vano. Aquí me habla también. No sé por qué tú lloras mucho por tus hijos. Tú lloras mucho por una persona que partió de tu vida. Por una persona que se fue de tu vida. Capricornio. Lloraste mucho, mucho, mucho. Pero definitivamente creo que tú estás constantemente en búsqueda de la verdad. Aquí hubo una mentira muy grande. Dice persona que debe visitar el médico. Ya te lo dije. Persona también que la están vigilando. Pero aquí hay alguien que quiere tener una conversación contigo. Capricornio. Dice que llegó la hora de hablar. Dice que llegó la hora también de aceptar los cambios en tu vida. Pero yo te voy a decir algo. Para lograr el éxito lo primero que tienes que hacer es mejorar la salud. ¿Y cómo le vas a hacer? Aquí hay una obra muy linda que va alante de San Lázaro. Va alante de Babalú. Ahí es para los que tengan conocimiento de esta religión. Hay que empezar a aprender y a buscar en los libros, caballeros. Para aprender quién es San Lázaro. Esa es la tarea que tienes tú, Capricornio, hoy. De aprender quién es San Lázaro si no lo conoces. ¿Quién es Babalú ahí? ¿Ok? Babalú ahí es un santo muy prodigioso. Es por la salud. Es un santo que siempre va a venir a tu vida para darte salud, estabilidad. Para devolverte la fuerza en tus pies. Para devolverte la estabilidad en tu vida. En tu cabeza. Usted necesita atender ese misionero de San Lázaro que usted tiene. Para que su vida regrese. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Usted va a coger un muñequito y usted va a hablar con su padrino, con su madrina. Y usted le va a decir, padrino, yo necesito un misionero de San Lázaro. ¿Cómo hago esto? Ojalá que no sea con esta casa religiosa que yo estoy mirando acá. Porque esto es un desastre aquí. Pero bueno. Yo te tengo que decir lo que dice este espíritu. Este espíritu dice que quiere estar en la puerta de tu casa vestido de morado. ¿Ok? Este espíritu quiere que tú le pongas mucha miniestra. Pero que le pongas más y tostado, agotivo, más y pescado, más. Y usted le va a poner todo esto con un poquitico de manteca de corojo. En tres bolsitas de saco diferente. Y usted por tres días consecutivos. Usted se va a limpiar desde su cabeza hasta sus pies. Y lo va a tener prendido día y noche. Y se va a limpiar, y se va a limpiar, y se va a limpiar. Que es bien su pie y bien por donde le duele. Y bien por donde usted tiene el problema ese en la cervical. O el problema que tiene en la columna. Donde le duele la espalda baja o la espalda alta. Donde le duele la primera vértebra. Límpiese bien todo lo que tenga que ver con los huesos. Todos los lugares donde se le duerme. ¿Ok? Usted se va a limpiar con esa bolsita. Usted va a coger 17 centavos. Y yo lo haría, no por tres días. Lo haría por 17 días consecutivos. Y prendería a Babalú. Y es por 17 días. Me arrodillaría todos los días de este mundo. Por esos 17 días. Y yo les pidiera salud. Y estabilidad. Salud, mijo. Salud. Necesitas mucho salud, Capricornio. No sé por qué te veo más de salud. No sé por qué veo que la vida no te está yendo bien. Y San Lázaro va a venir a darte todas las cosas que tú quieres en esta vida. Usted busca una estampita de San Lázaro. Préndale una vela morada. Yínquese por 17 días consecutivos. Al 17 días. Al 17. Usted va a agarrar esas tres bolsitas. ¿Verdad? Y usted la va a llevar directamente. A una puerta de un cementerio. Que es donde vive él. O lo puede llegar en una esquina de un hospital. O pongan su imaginación. Llévenlo al monte. 17 centavos. Usted va a ir al monte. Lleva 17 centavos. Y habla con la deidad de San Lázaro. Usted va a hablar de la deidad de Babalú. Babalú ayer. Usted va a hablar con Babalú ayer. Usted le va a decir a Babalú ayer. Que te dé salud. Que te dé fuerza. Que te dé estabilidad. Que te dé por lo menos la opción de que el médico vea. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cómo curarte? Cuando usted haga esto. Que arregle tu pareja. Que arregle la situación en tu casa. En tu trabajo. Usted va a pedir todo lo que usted tiene. Y usted sabe lo que usted tiene. Capricornio. Y cómo curar toda esta situación. Que tu padrino o que tu madrina. Por favor. Ya no te hagan más brujería. Límpiese bien. Límpiese bien. Con esos tres paquetitos. Usted va a limpiarse por ejemplo. Con uno por tres días. O cinco días consecutivos. Por el otro por cinco días consecutivos. Y el último por siete días consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una. Van a ser diecisiete días. ¿Ok? Usted lo va a llevar al monte. Usted le va a poner diecisiete centavos. Usted le va a dejar una vela prendida a San Lázaro. Y usted le va a decir a San Lázaro. Que por favor. Le devuelva su salud. Se la devuelva. Porque esa casa religiosa. Se la quitó completita. Está haciendo trabajo. Para que usted se sienta miserable. Cansado. En esta vida. Y la carta que viene. Para un futuro. Para ti. Me está diciendo. Persona que va a comenzar un trabajo. Persona que va a comenzar de cero. Persona que no tiene nada. Persona que se fue de un lugar. Y empieza en otro. Sin nada. Así que manos a la obra. Capricornio. Manos a la obra. Porque vamos a necesitar. Mucha ayuda espiritual. Por como estoy mirando la vida de Capricornio. En estos momentos. Nos vamos para la vida. De las personas que están casadas. Vamos a ver que dicen las cartas. Para ti Capricornio. Que estás en un matrimonio. ¿Ok? Que estás casado. Mira Capricornio. Para las personas que están casadas. Dice. Tú te casaste enamorado. Tú te casaste definitivamente. Tomando la decisión del éxito. ¿Verdad? Aquí yo te veo muy empoderada. Sentada. Embarazada. No me tuviste familia. Pero también ahora te veo sentada. Y estás combatiendo. Contra el bien y el mal. Aparece que hay peleas. En unas relaciones. Pero en otras no. Yo sé que quiere decir esto. Necesitas un balance. Necesitas tomar una decisión. Para saber qué vas a hacer. De esa relación. Para que llegue el triunfo. Dice también. Que le debes de pedir mucho. La bendición a Mayimbe. Cada vez que usted salga para la calle. Y Mayimbe. Llega donde usted. Presígnese. Y dígale bendición Mayimbe. Mi madre. Mándale este mensaje. Olofi. Salud. Y éxito. En mi vida. Ok. Dice. Aléjese de los problemas. Aléjese de las personas que le hagan daño. Aléjese de la relación que esté fría. Constante. Aléjese de las discusiones. Dice esta carta. Que se aleje de todas las cosas malas. Más no se aleje de su familia. Capricornio. Más no se aleje de las personas que lo quieren vivir. Dice que a las personas que están solteras va a haber un triunfo. Pero va a haber un cambio. Una transformación. Dice que esta persona se siente solo. Se siente triste. Dice que esta persona no sale de su cuarto. Dice que esta persona también se siente enfermo. Me habla de frialdad. Me habla de personas constantes. Me habla de una mujer fría. De una mujer que no tuvo compasión con usted a la hora de decidir. También me habla para las personas que están solas o solteras. Del fracaso económico. Personas que perdió el trabajo. Aquí hay mucha brujería Capricornio. Hay mucha brujería para que tu vida vaya mal. Para que tu negocio no salga adelante. Ahora mismo yo te recojo. O el espíritu que me está hablando. Me está diciendo. De que tú estás sentado. Cruzas tus brazos. Y dices Dios mío. Mi vida. No sé cómo salir adelante. No sé cómo voy a vencer todos estos problemas que estoy teniendo. No sé cómo voy a recuperar a mi familia. Te veo decepcionado. Te veo lamentando. Te veo reclamando. Te veo disgustado. Molesto. Y te voy a decir algo. Dice este espíritu. De que tú tienes el amor frente de ti. Pero no lo quieres ver. Porque estás metido en tu dolor. En tu tristeza. En tus problemas. En tu situación. Que no has querido ver la verdadera situación. Sal del problema. Mira tu problema de afuera. No adentro. No te metas en el problema. Capricornio. Míralo para que lo soluciones. ¿Ok? Donde la persona puede estar enferma. O tener problemas de justicia. Y de corte. Donde la persona puede estar enferma. De gravedad. ¿Ok? Y sentirse muy triste. Porque no ha visto a sus hijos. Porque no ha visto a su familia. Creo que muchas personas se apartaron de ti Capricornio. Y no has podido. Tener contacto con estas personas. Y es lo que más deseas en esta vida. También te veo solo. En un futuro. Solo o sola. Dice. Tú te has vuelto como un hermit año. Definitivamente. Capricornio. Dice también que no puedes estar solo toda la vida Capricornio. Que hay que saber vivir con el amor. ¿Ok? Pero siempre estás en pleito y en discusión. Mira. Lo que yo te puedo recomendar Capricornio. Con urgencia. Si tú quieres. ¿Verdad? Que llegue el amor. Si tú quieres. Que llegue la felicidad. Si tú quieres que Olofi te bendiga. Te cuide. Ese matrimonio. Esa familia. Porque aquí te veo sentado. Cuidando mucho a tu sangre. A tu familia. A tus hijos. Siempre empoderado. Siempre siendo tú mismo Capricornio. Pero esta persona decide abandonar la relación. Esta persona decide quedarse solo. Esta persona decide estar estable. Esta persona decide por sí misma. O por sí mismo. ¿Verdad? Salir de los chismes. De los bretes. Esta persona tiene tantos problemas. Hay tantos chismes. Hay tanta envidia detrás de ti Capricornio. Que tú te sientes abrumado. Cansado. Ostinada. Te sientes sola. Te sientes triste. Hay demasiado conflicto. Demasiada discusión por los hijos. Dice. Persona que se alejó de ti. Porque no sabía cómo vivir contigo. ¿Ok? Me habla también las cartas. Donde tú vas a encontrar el empoderamiento. Donde tú vas a encontrar el amor. Pero te voy a decir algo. Tú te vas a enfermar de salud con gravedad. Si no es que lo estás. Así que busca ayuda médica para que pueda curarte. Dice. Tú estás en espera de lo peor. Wow. Qué cosa tan grande. Dice. También estás en espera. Pero enojado. Molesto. Se va a llegar una mujer a tu vida. Capricornio. Que viene a darte un poquito de fe. De tranquilidad. Y de paz. Me habla también. De personas que vivieron una traición. Un engaño. Un dolor. Que llegó el momento de sanarlo. Me habla que estás pensando mucho en alguien. Esta carta me dice también que estás pensando en negocios. Pero aquí hay mucha brujería. Para que tú no puedas hacer lo que tú quieres hacer. Así que te invito Capricornio. A que te suscribas al canal. Y mi número de teléfono es. Más 1. 9 5 6. 2 0 2. 24 20. Capricornio. Si tú eres una de estas personas. Que te estás sintiendo muy mal de salud. Que no ves el éxito por ningún lugar. Porque te estás yendo muy mal en tu trabajo. Porque perdiste tu trabajo. Porque estás perdiendo tu matrimonio. O ya lo perdiste. Porque tus hijos no quieren saber de ti. Porque tu familia no quiere saber de ti. Porque la vida que tú tienes es un asco de vida. Así de fácil. Es un asco. Busca ayuda religiosa. Porque te están haciendo tanta brujería. Porque tu vida cambió de un día para otro. Y se volvió este tormento. Esta miseria. Usted necesita ayuda de urgencia. Capricornio. Si estás en este momento. Si tú eres de los Capricornios que están bien. Acuérdense que esto es una tirada generalizada. Es una tirada muy generalizada. Y que no es para ti esta tirada. Quizás las otras que fueron para un pasado sí. Pero esta. Esta en particular. Es para esta persona. Que no duerme bien. Que siente pasos en su casa. Que siente que se abren y se cierran las puertas. Que siente que en su casa no entra el dinero. Que hay veces que te has quedado sin comer. Que extrañas a tus hijos. Que perdiste tu relación. Que te sientes miserable. Solo. Triste. Desencionado. Que te traicionaron. Que te engañaron. Que tuviste problemas y enfermedades en tu vida. Que sientes que estás muy mal de salud. Que no encuentras solución a lo que tú tienes. O no se sabe lo que tú tienes. Busca ayuda, mi hijo. Busca ayuda. Porque la necesitas con urgencia. Tú fuiste a un lugar. Y en ese lugar se te trabajó fuertísimo. Y estas son las consecuencias que están pasando. Necesitas ayuda. Capricornio con urgencia. Bendiciones para ti. Suscríbete al canal. Acompáñanos todos los días. Para que tomes consejos. Si no eres de esta tirada. No importa. La otra va a ser para ti.